Estás disfrutando Jaripeo Extremo. Ya regresamos y estamos con más sabor del jaripeo y por supuesto también con los saludos en las redes sociales están presentes. También Ricardo Rodríguez, saludos de Nayarit a la selección Nayarita. Saludos a los amigos de Jaltepec que están de fiesta, Carlos Ortigosa. Saludos de igual manera al jinete Mazato de Jalte. Un saludo también para ustedes, Carlos, Ricardo, que nos están viendo en esta noche. Y bueno, estamos ya a punto también de nosotros aquí en Oaxaca vivir la máxima fiesta que es la guelaguexa. Y Jaripeo Extremo no se puede quedar atrás. Nosotros también tenemos que tener nuestra fiesta de guelaguexa. Hacer nuestra propia guelaguexa, nuestro estilo como en los jaripeos. Señoras y señores, ya que comentas esta parte, Miriam, viene la máxima fiesta de los oaxaqueños. Y el próximo 16 de julio, señoras y señores, esté usted muy pendiente porque nosotros también estaremos disfrutando a nuestra manera, a nuestro modo el jaripeo a través de la guelaguexa. Segunda edición del torneo estatal. En esta segunda edición, señoras y señores, se ha fijado en las ocho regiones del estado de Oaxaca. Cada región traerá a tres toros, los mejores de sus corrales. Por allá estarán llevándose un premio de 20 mil pesos. El toro campeón, el único toro que se estará premiando, se llevará 20 mil pesos por allá. Llega desde Michoacán los jueces espectaculares. Por allá don Álvaro López, que estará como juez. También estará Jared Juárez, por supuesto. Estarán tres jueces por allá también coordinando esta parte. Vamos a ver a dónde se va el premio, a dónde se va el campeonato. ¿A qué región será la Mixteca, la Costa, será Valles Centrales? Esté usted pendiente el próximo 16 de julio en la segunda edición del torneo estatal de la guelaguexa. Así que por allá están todos invitados, señoras y señores. Tenemos muchísimas sorpresas para el mes de julio. Estén al pendiente. También viene un gran cambio para nosotros el próximo 15 de julio. Estén con bastantes sorpresas de jaripeo. Ya se los iremos soltando poco a poco para que vea teniendo usted la oportunidad de prepararse con nosotros de la máxima fiesta que vamos a tener aquí en Jaripeo Extremo. Vámonos al siguiente video. Esto que se titula Sáquenlo como puedan. Está noqueado Rancho Ojo de Agua en Arillo de Rosales, Michoacán. Sáquenlo como puedan. Quíteselo, quíteselo. Ya volvemos. ¡Gloria para nosotros! ¡Fuera que vea! ¡Vengan los cabezas del invaliente! ¡Subulta! ¡Gloria para nosotros! ¡Vengan los cabezas de jaripeo! ¡Vengan los cabezas de jaripeo! Tiene la cara morena, como la tiene mi amor, pero hay, 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 que ti saberá. Tiene la cara más lenta. ¡Suscríbete al canal! 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 En esta ocasión, viendo lo mero bueno el próximo mes de junio, un tormentón de jaripeo. Víctor Jiménez, ¿qué vamos a tener? Eric, bueno, pues comentarle a todo tu público, a todos tus seguidores, que el próximo 25 de junio se vuelven a chocar los trenes. Por un lado, Rancho de la Herradura, 20 toros, no 15, no 10, sino 20 torazos. Algo que solamente lo ha hecho posible Rodeo Tierra Caliente y enfrentándose Escuadrón MG con la pura lumbre. Rancho de la Herradura, 20 torazos en Cranbourne, Nueva Jersey, 25 de junio. Algo que va a ser brillante para toda la gente ranchera, mexicana y centroamericana. Zaparrito, qué jinetazos. Así es, Eric, jinetazos, Joel de Chaucingo, Güero, Chonta, Diño Maravilla y más jinetes que enfrentan nuevamente en el clásico de clásicos. Rancho de la Herradura y el choque con el Escuadrón MG. El 25 de junio el escenario va a ser Trampo de Nueva Jersey. Allá nos vemos, Eric. Gracias. Don Gabriel, ¿acepta el reto con 20 toros? Claro que sí, para mí es un honor, siempre lo ha sido. Siempre nos ha gustado trabajar aquí con Rodeo Tierra Caliente. Atendemos al llamado con mucho gusto y me parece muy buena idea, me encanta la idea. Cajón bajito, pretarle lazo de dos hilos, espuela del jinete. Será toda una locura, don Sergio Orozco. Un gran compromiso, claro que sí. Y a saber Rancho de la Herradura que va a enfrentar al invencible, poderoso Escuadrón MG. Pues es cuestión de ponerse las pilas, de trabajar duro, seleccionar toros para venir a dar espectáculo. Que bien merecido lo tiene la afición jaripellera de Rodeo Tierra Caliente. Súper contentos de este choque de titanes. Muchísimas gracias, señoras y señores. Va a ser una noche de revanchas, de retos, de peligro, de mucha emoción. Pero usted, amigo que nos está oirando, es nuestro invitado de honor. Y no puede faltar este 25 de junio. Anótelo, agéndelo ya. Si tiene trabajo, pida permiso, aquí le pagamos. Sí, señor, esto es Caripo Extremo, adictos al peligro. Y andico Miedo. A él le manda un saludo para el amigo Gabriel Torres y su rancho de herradura. Sal, ensúciate, arriesgate. For Ranger 2017 presentó... Nacidos Ford, nacidos fuertes. Nacidos Ford, nacidos fuertes. Nacidos Ford, nacidos fuertes. Nacidos Ford, nacidos fuertes, nacidos fuertes. A él es suavemente, se encuentras a la presión inferior en la parte de la progresión. Nacidos Ford, nacidos fuertes.